Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, vete el trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, ¡salud! ¡Al gran pueblo argentino, ¡salud! Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, ¡salud! Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, ¡salud! Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria, vivamos. ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Viva nuestro país! ¡Viva Argentina!